Estas en la pollada de DJ Joffers Por donde voy yo siempre te encuentro, quiero olvidarte, tu nombre deja Por donde voy yo siempre te encuentro, quiero olvidarte, tu nombre deja Por tu culpa cervecita, he perdido a quien me amaba Por tu culpa cervecita, he perdido a quien me amaba Ahora me encuentro abandonado por mis amigos y familiares Ahora me encuentro abandonado en la miseria y en la pobre misión ¡Ey! ¡Ey! ¡Eso! Hijo mío, ¿por qué toman? Son las palabras de mi madre Hijo mío, ¿por qué toman? Son las palabras de mi madre Si ella supiera, ¿por qué yo tomo? Comprendería lo que me pasa Si ella supiera, ¿por qué yo tomo? Comprendería lo que me pasa En las cantinas ando tomando, que está muy fina, se va acabando Soy una mesa de un vaso lleno, estoy matando toda mi pena En las cantinas ando tomando, que está muy fina, se va acabando Soy una mesa de un vaso lleno, estoy matando toda mi pena Salud, 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 vamos señora Susana y el Salud y real, palomino, orantino a producciones En el corazón del Perú Te secarás, te secarás, te arrugarás, te arrugarás Te oxidarás, te oxidarás, con cualquier rodeo te oxidará Te secarás, te secarás, te arrugarás, te arrugarás Te oxidarás, te oxidarás, con cualquier rodeo te oxidará Las mujeres hasta la muerte y los hombres hasta cuando puedan A las pruebas me revito Qué buena camisa tú tienes, qué buenos zapatos te apuestas Seguro que habrá costado una movida de cintura Qué buena camisa tú tienes, qué buenos zapatos te apuestas Seguro que habrá costado una movida de cintura ¿Qué dices? Alfoncino Gaviel, por San Jerónimo El baile es en Teulania, Guaruchirín ¿Para qué llorar? ¿Para qué? ¿Para qué sufrir? ¿Para qué? El amor que yo he tenido como una chiquilla se fue ¿Para qué llorar? ¿Para qué? ¿Para qué sufrir? ¿Para qué? El amor que yo he tenido como una bandida se fue ¡Ahora, ídolo! ¡Como goza! ¡Hermoso espectáculo! ¡Como bailas, como gozas! ¡Granita al día! ¡Vicky Peña en Carabinco! Yo he sido tu amiga Yo he sido enamorada Yo he sido enamorada Yo he sido tu propia yo Ahora soy tu esposa Yo he sido tu propia yo Yo he sido tu propia yo Yo he sido enamorada Yo he sido tu propia yo Ahora soy tu esposa Yo he sido tu esposa Tú, tú ha sido mi amiga Tú, sí que me he enamorado Tú, tú has sido mi novio 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 Soy todo para ti Tú, tú eres todo para mí Estás en la apoyada de DJ Joffers La hijita dueña Para los padres de los recién bautizados Para la pareja de esposos Yo ahora soy tu hija Yo soy tu compañera Yo, yo soy la que llevo Yo soy tu apellido de hoy Yo, yo soy la que llevo Yo soy tu apellido de hoy Tú serás el amor de mi vida para siempre Y yo soy tu familia Tu esposo y compañera Que nadie podrá separarte de la vida Porque tan me ha pasado a vivir en tu vida Serás el amor de mi vida para siempre Y yo soy tu amiga, tu esposo y compañera Nadie y nadie podrá separarte de la vida Que tan me ha pasado a vivir en tu vida ¡Ahora! ¡Con la vida es tuyo! ¡A ver si no! ¡Aqué! 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 ¡Aé! ¡Aé! ¡É! ¡Eso! ¡Eso! ¡Woo! ¡Vamos! ¡Aberto! 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 La campanita de mi pueblo está muy triste Jaime ¿Por qué? Porque se casa el hombre que amaba yo ¿Qué fue? Hasta la vida, hasta la vida, hasta la vida Toda la vida, toda la vida amor ¡Guayla! ¡Bonita guancayo! La campanita de mi pueblo que tres me está tocando Seguramente se casa el hombre que canto amaba La campanita de mi pueblo que tres me está tocando Seguramente se casa el hombre que canto amaba ¿Acaso tú nomás eres varón? ¿Acaso tú nomás sabes querer? ¿Para que yo ande llorando? ¿Para que yo ande sufriendo? ¿Acaso tú nomás eres varón? ¿Acaso tú nomás sabes querer? ¿Para que yo ande llorando? ¿Para que yo ande sufriendo? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Tanquilla, tranquilla, 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 tranquilla! ¡Arriba mi luchaca! ¡Vamos, William, perfecto! ¡Lo vamos a buscar! ¡Aberta Balvin ¡Cerveza blanca voy a tomar, cerveza negra voy a tomar, por tus engañas voy a tomar, por tus mentiras voy a tomar ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Cerveza blanca voy a tomar, cerveza negra voy a tomar, por tus mentiras voy a tomar, por tus engañas voy a tomar! ¡Costa la vida, costa la vida, costa la vida! ¡Sí, sí, 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 mi amor! ¡Ruva, vente, lo paso, me conduce! ¡A las jardinas donde la vida no vale nada! ¡Ay, qué rico! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Amos, Roberto Balvin! ¡A la puñada de DJ Jopper! ¡Ay, no, vamos! Nuevamente en los pasos me conduce A las cantinas donde la vida no vale nada La misma mesa, los mismos amigos Voy a tomar ¡Salud! Para poder olvidarlo ¡Dos más! ¡Dos cervezas más! ¡Heladita! Lo tomo para olvidarlo ¡Ay, sin grato amor! ¡Dos más! ¡Dos cervezas más! Hoy tomo para olvidarlo ¡Ay, sin grato amor! ¡Vamos ahora! Si estoy tomando, si estoy sufriendo Eso es por ti Si tomando, así, sufriendo Te olvidaré Si estoy tomando, así, sufriendo ¡Ay, sin grato amor! ¡Ay, sin grato amor! Si estoy tomando, así, sufriendo Te olvidaré Calidad comprobada Calidad comprobada J.I.M. Producciones Los especialistas J.I.M. Producciones J.I.M. Producciones J.I.M. Producciones La industria musical J.I.M. Producciones Con la machanera Si tú puedes Si tú soplas Si tú jalas Sígueme, sígueme ¡Aquí! ¡Ocha, qué buena música! ¡Qué tienes tu cocina! Esta cerveza Esta cerveza que yo como Salud, salud Se me sube a la cabeza Esa cerveza que yo como Salud, salud Se me sube a la cabeza Poco a poquito Siento que estoy más borracha Poco a poquito Poquito a poquito Siento que estoy más borracha Tomando dos cervecitas Siempre me acuerdo de ti Tomando muchas cervezas De ti me olvidaré Tomando dos cervecitas Siempre me acuerdo de ti Tomando muchas cervezas De ti me olvidaré Saca tu plata Compra tu chela Y si no tienes de presto Para que no quedes mal Compadre No hay fiado Dos cervecitas Cuatro chelitas Media cajita Una cajita Disculpe señor fiscal Solo vengo a confesar Mi gran delito Conquistar los corazones peruanos Disculpe señor fiscal Disculpe señor fiscal Solo vengo a confesar Una cruel traición Que mató mi corazón Culpable es mi corazón Culpable es mi corazón Porque se enamoró Culpable es mi corazón Porque a mí me traicionó Todavía tienes derecho Tienes derecho A enamorarte Para no llorar Todavía tienes derecho Tienes derecho A ilusionarte Para no sufrir Corazoncito Si te engañaron Si te engañaron Si te traicionaron ¿Qué importa? Todavía tienes derecho A amar A ser feliz Mientras hay vida Hay esperanza Malzón Disculpame señor fiscal Solo vengo a confesar Una cruel traición Que mató mi corazón Culpable es mi corazón Culpable es mi corazón Porque se enamoró Culpable es mi corazón Porque a mí me traicionó Todavía tienes derecho Tienes derecho A enamorarte Para no llorar Todavía tienes derecho Tienes derecho A ilusionarte Para no sufrir ¡Eh! 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 ¡Venga! ¡Eso! ¡Consolidados! ¡Los especialistas! ¡Con la llena de producciones! ¡Mira y con la música! ¡Con tu voz! ¡Hiciste camino en el folclor! ¡Alicio Delgado! ¡El Perú te reconoce! ¡Y ahora! ¡Con producciones! ¡El Andado Unido! ¿Qué puedo hacer si te quiero más que ayer? ¿Qué puedo hacer si te amo más que ayer? Muchas veces he intentado olvidarte para siempre Pero ese cerco, cerco corazón Te sigue amando Muchas veces he intentado olvidarte para siempre Pero ese cerco, cerco corazón Te sigue amando ¡Eso! Quién no para en la cantina Toma una cervecita Quién no llora por un amor Quién no subió una decepción Quien no pade en la cantina, toma una cervecita Quien no llora por un amor, quien no cumple una vez el Señor ¡Eso! Cree en ti y lo vas a lograr Te lo dice tu amiga de siempre Lizarita, 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 Lizarita Estás en la apoyada de DJ Diofer ¡Ay, qué rico! Si tú te vas amor, me corto las venas Si tú me dejas amor, prefiero morirme Tanto tiempo hemos vivido Todo el tiempo te he amado Y ahora me quieres dejar Dime en qué fallado Si nada te ha faltado Dime, dime por qué ¿Quieres marcharme? Tanto existes en irte Pues lárgate Antes tú valías la pena Ahora ya me das pena Tanto existes en irte Pues lárgate Pues lárgate Antes tú valías la pena Ahora ya me das pena Un más fuerte que nunca Seguimos conquistando Todo Latinoamérica ¡Aquí ya está! Ya qué buena música Que pones que te ocurre ¿Quién está? ¡Lizé! ¡Por él! Así bailamos Así gozamos Así, así Así, así Así, así ¡Aquí ya está! ¡Aquí ya está! ¡Aquí ya está mamá! ¡Aquí ya está mamá! ¡Aquí ya está mamá! ¡Qué bonito! Amigos Sírvame una copa Esa copa llena Quiero enviagarte Amigos La despreciamos Todo mi cariño Eso fue con la otra Amigos Ya no me interesan Lo que diga la gente Que a tu borracha Por su amor Amigos Ya no me interesan Lo que diga la gente Que a tu borracha Su amor Tomaré este amor Tomaré este amor Amigos Amigos Sírvame una copa Por favor Salud Quiero brindar Por él Por él Eso Que a tu borracha Todo mi cariño Salud Salud Brinda Toma Con ese Tindecuenza Y ahora Y ahora le respondemos Nosotros ¿Cómo vamos a buscar Aquellas mujeres Aquellas mujeres Que le dicen Caja vacía Porque son fáciles Cobardes Ahora no dicen Cobardes Ya burlaste de mí Me mentiste otra vez Eres un falso amante Y ya no vuelvas a verme jamás Nunca más a buscarme Ya no vuelvas a verme jamás Nunca más a buscarme Con el concierto ¿Estás huyendo inútil? No te acuerdas que tú me decías Que yo era un mal No te acuerdas que ha sido Tola para darme jamás ¿Por qué te lo mereces? Hice todo por ti Yo para que te lo llamo de cara ¿Lavaste, cocinaste, planchaste? Yo porté tus caprichos Cuando ha generado la cama Y ya no vuelvas Ya no te acuerdas Y si no me acuerdo, ¿qué pasó? Eres un cobarde Eres una cobarde ¡Ey! Orgullosa Soy caprichosa Y vanillosa Ya pues Enquerida A mi plata ¿Ya? Dilo, dilo, dilo ¡Bruja! Les dije que yo no me iba a dejar Cobarde ¡Más allá de tanto al trato! No tuviste valor Nunca fuiste capaz De decirme de frente ¡Qué cosa! Tú que siempre decías amor Nunca voy a dejarte ¿Sabes cómo decía? Tú que siempre decías amor Nunca voy a dejarte ¡Dale, blanco, dale! No es cierto ¿Cuántas veces he llorado por ti Como yo no te he llorado? Si tú eres como el maguey Y el resfriado que ese ratillo No pasa el grito ¡Ah, te crees culebra! ¿Cuántas veces dormí en su puerta Muriéndole frío? ¡Por tu culpa mi perro se murió! Que no hay perro No se merece lo que hace de ti Ya no me acuerdo Desmemoriada ¡Loco! Soy un cobarde Eres un cobarde Falso, mentiroso Otra vez me enamoré Otra vez me ilusioné Otra vez me equivoqué Otra vez sufriendo esto Otra vez me enamoré Otra vez me ilusioné Otra vez me equivoqué Otra vez sufriendo esto ¡Ey! ¡Ay va! Dios mío Haz que se olvide de mí ¡Testino! Haz que se aleje de mí Otra vez me equivoqué Otra vez me equivoqué Otra vez sufriendo esto Otra vez me equivoqué Otra vez sufriendo esto Dios mío Dios mío Haz que se olvide de mí ¡Testino! Haz que se aleje de mí ¡Estás en la pollada de DJ Jokers! ¡Ay! ¡Ay qué rico! Otra vez me enamoré Otra vez me enamoré Otra vez me ilusioné Otra vez me equivoqué Otra vez sufriendo esto Otra vez me enamoré Otra vez me equivoqué Otra vez sufriendo esto Dios mío Haz que se olvide de mí ¡Testino! ¡Ay qué rico! Haz que se aleje de mí Otra vez me equivoqué Otra vez sufriendo esto Otra vez me equivoqué Otra vez sufriendo esto ¡Ay va! Yo sé que un día la olvidaré Tard o temprano la olvidaré Porque Dios mío la conocí Porque Dios mío cantó la pena Yo sé que un día la olvidaré Tard o temprano la olvidaré Porque Dios mío la conocí Porque Dios mío cantó la pena Y nuevamente tu amigo César Riveros Y Ventura Producciones ¡Echo! Porque te metes en mi vida Si de la tuya no me importa Porque criticas del borracho Si cuando tomas no me importa Si es que yo gasto en mi dinero Si es que yo gasto en mi dinero Si es que yo tomo en mi trabajo Porque te metes en mi vida Si de la tuya no me importa Si es que yo gasto en mi vida Si es que yo gasto en mi dinero Si es que yo gasto en mi dinero Si es que yo tomo en mi trabajo Porque te metes en mi vida Si de la tuya no me importa Si tengo plata Si tengo plata de donde saco No tengo nada Porque no tengo Y porque chucha Te importa mi vida Si tengo plata De donde saco No tengo nada Porque no tengo Y porque chucha Yo gasto en mi dinero Si es que yo gasto en mi dinero Así es el pueblo Donde yo vivo Toda la gente Se ha vuelto envidiosa Así es el barrio Donde yo vivo Toda la gente Se ha vuelto envidiosa En este mundo En que vivimos Está lleno de maldades Hasta la misma familia Se meten en nuestra vida En este mundo En que vivimos Está lleno de maldades Hasta la misma familia Viven jodiendo en la vida La polla de DJ Jopper ¡Ay, no comer! ¿Qué me importa a mí? Que ya no me quieras Que me importa a mí Que ya no te ame ¿Qué me importa a mí? Que ya no me quieras Que me importa a mí Que ya no te ame Me da lo mismo que me quieras o me odies Por mi parte la cadena se rompió Me da lo mismo que me quieras o me odies Por mi parte la cadena se rompió Para ti chiquita bonita Como los bailas, como los gozas ¡Curtura! Ayer se ha ido lejos de mí No valorando lo que le di Tanto cariño, tanto amor Cual habrá sido mi gran error Ayer se ha ido lejos de mí No valorando lo que le di Tanto cariño, tanto amor Cual habrá sido mi gran error No llaman Ella no llaman No llaman No sigo amando No llaman Ella no llama No llaman No llaman No llaman Como lo extraño Y para mis choritas Los campesinos de Bamba Marca De los hermanos Que linda flor, que hermosa flor Qué hermosa flor es esa chiquilla, esa chiquilla Qué hermosa flor, qué hermosa flor, qué hermosa flor Es esa chiquilla, esa chiquilla Qué bonitos ojos, qué bonitos labios, qué bonito cuerpo Cómo me encanta, qué bonitos ojos, qué bonitos labios Qué bonito cuerpo, cómo me encanta Cómo yo te quiero a ti, Cholita Te voy a querer, te voy a adorar, a mi linda tierra te voy a llevar Te voy a querer, te voy a adorar, a mi linda tierra te voy a llevar Te voy a querer, te voy a adorar, a mi linda tierra te voy a llevar Te voy a querer, te voy a adorar, a mi linda tierra te voy a llevar Pisao, pisao, me llaman, pisao, 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 te voy a decir De casa hoy no vas a salir, porque la ropa vas a lavar Pisao, pisao, me llaman, pisao, 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 te voy a decir De casa hoy no vas a salir, porque la ropa vas a lavar Porque tú tienes que hacer así, porque en la casa no mando yo Porque tú tienes que hacer así, pisao, pisao, te voy a decir Palma, 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 palma ¡Ey! 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 ¡Eso! ¡Ey! ¡Ey! Cerveza, cerveza, no hay, no hay, no hay, no hay Hoy yo quiero tomar cerveza Cerveza, cerveza, si hay, si hay, si hay, si hay Hoy yo quiero tomar cerveza Porque mi corazón está sufriendo Porque mi corazón está llorando Porque mi corazón está sufriendo Porque mi corazón está llorando Y paga la cuenta sin vergüenza Paga la cuenta sin vergüenza De la cerveza, de la gachosa, de la da Y paga la cuenta sin vergüenza Paga la cuenta sin vergüenza De la cerveza, de la gachosa, de la da De la cerveza, de la gachosa, de la da El canto peruano no tiene fronteras Aquí está, el máximo ejemplo de lucha Y humildad y perseverancia Soñando morales Con más melodías Con más alegría Con más sentimiento Solo para ti Eso Producciones musicales Provasa Escucha Y no te moleste Yo vivía feliz con mi amado Hasta que se murió su mamá La dejó su única herencia Un carrito cuatro por cuatro Fue ese carro maldito El que cambió a mi amado ¿Qué es lo que habrá encontrado? Ahora veo que se va Se va y se va De su madre A ver que lo haga feliz Muy feliz Se va y se va Con el coche de su madre A ver que lo haga feliz Muy feliz Todos levantamos las manos Haciendo palmas Palmas Todos levantamos las manos Haciendo palmas Porque la gente lo pide Porque el público lo clama Porque sus manos lo reclaman Nuevamente Presidenta Ya de un sur en el amor Y los engañidos del amor De sur en el norte Para costos y vencidas Ya no llores Carcote la vega Por lo mejor de nuestro folclor La pollada de DJ Joppers ¡Ay, no comas! ¡Esto! Amor Amor Te has marchado lejos Tienes otra amante Pensar Pensar Que un día Te amaste Pero todo ha cambiado Si te marchas Desde allá O avísate de mí Porque ya mi corazón Querido se quedó Si piensas que tal vez Por ti he de llorar Reiré y esperaré Otro amor mejor que tú Otra amor mejor que tú Mentiroso Eres mi amor Traicionero Así eres tú Con la otra Tú llorarás Y a mi lado No volverás Mentiroso Eres mi amor Traicionero Así eres tú Con la otra Tu sufrida Y a mi lado Ya estoy llorando Con la elegancia Y la calidad Y la jerencia Con la voz inimitable Despreciadita La dulzura En el amor Y los metidos Y el amor Puta, qué rico, eh Super party Cariño Y para el mundo Es un referente Es un pasillo Estar callada De desilusión Hasta la suelta Se molesta Que tierra de mí Es un pasillo Es más hermoso Vuelve por favor Es una carga A mí te faltas ¿Cómo te vas a hacer? No me canso No me canso Si se mete tu mamá No me canso No me canso Si no es eso Yo me voy No me canso No me canso Si se mete tu mamá No me canso No me canso Si no es eso Yo me voy La culpa De mi hija Para que yo no me casé Oiga Cholico Escúchame Llévate lejos Tu madre Solita Siempre estaré Me encanta Tu bailanza estaré Que por donde vaya libre Soy Nadie Nadie Que me detendrá Con sentimiento Con el corazón El hermano Inspiración de una realidad Preciadita La dulzura del amor Y los niños Entre hilos del amor El tiempo Que ya no me creeré Esta duda Esta duda Que me mata Que me mata Y que dolor Me dices Y con el sol Dijimos Que tus besos Tus cariños Tus abrazos De tu amor Donde otra Vete Vete con ella Y que mi amor Te acordará Llévate lejos De mi Porque de ti Ya me olvidé Ay amor mío Pensaba ser feliz Pero con ella No te acordará Con ella Con ella Tú llorarás Con ella Con ella Con ella Mírame Mírame Yo estoy feliz Vivimos amigos Tan feliz Con ella Con ella Tú llorarás Con ella Con ella Yo sentirás Mírame Mírame Yo estoy feliz Vivimos amigos Tan feliz Dignos representantes De la capitán histórica En el Perú Jaúja Y sin a la mano Para el norte Centro Sur Y oriente De mi querido Perú Para canto Andino Internacional Dale 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 Vamos Huelas Perfecto De alarma Y la genialita De Huancayo Yo quiero que tú me digas ¿Por qué me vas? ¿Cómo? Porque te vas Porque te vas Allá Yo quiero que tú me digas ¿Por qué me vas? Porque te vas Porque te vas ¿Acaso hay otro amor En tu vida? Sí, sí, sí Dímelo Cuéntame Para no llorar Para no sufrir ¿Acaso hay otro amor En tu vida? Dímelo Cuéntame Para no llorar Para no sufrir Arriba 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 Es una pena Dentro de mí Si quieres marcharte No sé por qué Sé que tienes Dentro de ti Tu cariño Quiero morir Es una pena Dentro de mí Si quieres marcharte No sé por qué Sé que tienes Dentro de ti Tu cariño Quiero morir Estás en la pollada De DJ Jopper Hay Sol en primavera Salud para mucho más Sí Ella es Gisela Lavado Tu princesa Corina Arriba 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 Y le hacemos Salud 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 a Corina Siempre tengo que enamorarme De quien de mí no se enamora Hay el amor, el amor Por eso es que mi alma llora Siempre tengo que alejarme Al saber que a mí Ella no me quiere Signos de la suerte ¿Qué le vamos a hacer? Por eso es que mi alma llora Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Siempre se repite la misma historia Sí, sigue Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Siempre se repite la misma historia Ahora te quiero ver No lloraré No sufriré Cuando te vayas de este lugar Ya acabará Terminará Mi sufrimiento se acabará ¡Escita! No lloraré No sufriré Cuando te vayas Mejor de aquí Ya acabará Terminará Mi sufrimiento se acabará Ahora, 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 ahora sí ¡Eso! Por el saquito maravilloso En verde la cruz Y nos vamos a guardar ¡Ey! ¡Ey! Así, 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 así Para guardarse ¡Ey! ¡Ey! Y un gay Y todo el callejón de Luchufo Bailando, 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 bailando Busco un amor Busco una mujer Que una quiera Vaya galita Vamos, vamos, vamos Ay, salve, salve Busco un amor Soltera Una fronterita mamacita Busco una mujer Cero kilómetros Que me quiera a mí Que me ame a mí Que no me saquen la vuelta Que no me pongan los ganchos Eso no, no, no Eso no, no, no Guapa, guapa, guapa Que no me saquen la vuelta Que no me pongan los ganchos Eso no, no, no Eso no, no, no Vamos ahora Mujeres así Chiquita Para qué quiero Busco un amor Mujeres así Otra vez Soltera Ajá Ajá Ay, no, 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 no Otra vez, otra vez, otra vez Para hacerlos a pa' de eso Sí Para hacerlos a pa' de eso Sí Para lavarme pa' de eso Para cocinarme pa' de eso Otra vez Para hacer un sofá de saucilla Para hacer un poquito el pan de saucilla Para lavarme, pa' eso no Para cocinarme, pa' eso no Ya llegó Ey, 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 sí Ya llegó Ey, 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 sí Ya llegó, ya llegó, ya llegó el camarón ¡Con ganas! Ya llegó, ya llegó, ya llegó El camarón ¡Sí! Mucho cuidado con la cerveza Con la comida y con las mujeres Mucho cuidado con la cerveza Con la comida y con las chiquillas ¡Y hago la torta! Nadie lo invitando Nadie lo ha llamado Pero siempre está A mi costado Nadie lo ha invitando Nadie lo ha llamado A ese camarón Pero siempre está En toda reunión En toda reunión Nadie lo ha invitando Nadie lo ha llamado A ese camarón Pero siempre está Pero siempre está En toda reunión Camarón es el que más toma ¡Sí! Camarón es el que más juega ¡Sí! Camarón es el que más goza ¡Sí! Camarón, camarón, camarón Camarón, camarón Es el hombre más bello Camarón es el que más toma ¡Sí! Camarón es el que más come ¡Sí! Camarón es el que más goza ¡Sí! Camarón, camarón, camarón Camarón, camarón, camarón ¡Vamos, señorata! ¡Señora Odorota Chauca! ¡Viva la familia Tineo! ¡Ey! 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 Los olímpicos de aguantar yo Para todos los pueblos Y una de los móvulos Y una de los padrinos ¡Vale! ¡Visque! 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 ¡Va! ¡Lola, Lola! Putriname ¡Lola, ranta, bola, ranta, bola, pan reinventara! ¡Lola, ranta, ropa! A ver, ¿quién ganará? Los hombres o las mujeres. Las mujeres. ¿Quién manda aquí los hombres o las mujeres? Las mujeres. ¿Cómo dice que, hijo? ¿Quién mandará? Ahora manda a las mujeres. Antes mandaba a los hombres. Claro. Ahí va. Para eso trabajamos a las mujeres. Seguro. Antes que a los hombres, por mí, ahora ya no puede decir nada. Así es. Música Música Así es. Ay, 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 ay. Vamos, eso, Julio. ¡Trajo! Música ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!